La idea es que podamos reflexionar en conjunto con los periodistas, con los estudiantes de comunicación sobre cuáles son las dificultades, los problemas con los que se encuentran o con los que se pueden encontrar en el caso de los estudiantes frente al abordaje de una noticia periodística vinculada con un hecho de violencia institucional. Esta sociedad que está tan atada a eso que llamamos construcción social del miedo, a ese miedo construido por los titulares como el de Clarín de ayer, que inventa una noticia a partir de la exageración de un dato en torno al rol que supuestamente tienen los motochorros en los homicidios que ocurren en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Si queremos salir de esa trampa en la que algunos periodistas caen al responder a las necesidades de generar miedo en la población, lo que tenemos que hacer es saber escribir, es saber contar esas historias y saber desarmar esos discursos desde un periodismo que no le concede nada tampoco al Estado, digamos, porque no tiene por qué ser un periodismo que está de acuerdo con todo, es un periodismo que va a preguntarse de dónde vino esa bala, pero también se va a preguntar de dónde vino ese pibe, de dónde vino ese policía, cuál es la trama social, cultural y humana que está detrás de la violencia. Yo recuerdo que una amiga cuando pasó lo de Mariano me pidió disculpas en la escuela. La noticia había sido presentada como, bueno, fueron abatidos dos delincuentes, hubo un enfrentamiento y me dice, cuando yo vi la noticia dije, uy, qué suerte, dos menos. No sabía que uno era tu hijo. Uno no puede alegrarse de la muerte de nadie. Y sobre todo el funcionario policial tiene obligaciones y responsabilidades que los ciudadanos de AP no tienen. Y la primera responsabilidad que tiene es el resguardo de la vida de las personas. Son una realidad estructural que está además naturalizada y que está legitimada por muchos medios, sobre todo por los medios hegemónicos, aún aquellos que se duelen de cierto lo que llaman excesos policiales o brutalidad policial y no los llaman por su nombre, que es asesinatos, que es violencia institucional, pero se duelen de una manera sensacionalista porque es compasión para con las víctimas y la compasión no nos lleva a una discusión ciudadana. ¡Gracias!